Con ustedes no han conseguido las entradas Pues yo si las conseguí Así que vamos Vamos a ponerle feliz Hola amigos de Facebook Bienvenidos a un nuevo video Hoy es un día super importante Porque es la gran final del campeonato nacional Aucas vs Barcelona Y es super importante porque puede que el Aucas Sea por primera vez campeón Y bueno todos tenemos en la familia Al tío, al abuelito A la tía que son fanáticas Del Aucas y en nuestra familia Mi abuelito, mi papá es full fanático Hincha a muerte del Aucas Desde muchísimo tiempo Mi tío también, queremos darle una Genial sorpresa, nos habíamos reunido El día de hoy para ver el partido Acá en casa de mi papá Ahorita estamos en la casa de mi abuelita Pero no saben si conseguimos las entradas Para llevarlas al estadio Posiblemente el día de hoy pueda ganar Aucas Y bueno, va a ser un sueño cumplido Para mi papi, para mi tío Y no saben lo difícil Lo difícil que fue conseguir estas entradas Porque el estadio es pequeño Estaba jodido Sí, pero las conseguimos Las conseguimos Recuerdo que desde niña mi papá Quería llevarme al partido de fútbol y todo lo más Yo no soy hincha en realidad De nada, de equipos, mucho menos Pero quiero compartir la experiencia con mi papi Verla feliz Alcanzar ese sueño de ver a su Aucas Posiblemente campeón Yo soy unos 65 años de atrás más o menos Ahí me subí a un árbol de pres que había Junto al estadio Me chepeé al árbol A lo más alto posible Y vi el partido Y justo a visitar Juan de Arantes Pero me gustó Y decía que le he tomado un chico Yo más o menos a la edad de 7 años Gracias a mi tío Que en paz descanse De ahí comencé a ser hincha de la uca Porque todos los mecánicos Eran artistas Pero tío ¿Usted pensó alguna vez a la uca Verle en una final? Eh, no No, no, no Cuando nos hemos avanzado Al tercer puesto Segunda puesta Si te hubiese gustado Estar ahí Gritando Ah, no, pues claro Ya iba a traer la matraca Pero como suena duro Y en este cuarto Pequeño Y yo también Vea, pues Vea Aquí está Venimos a apoyarles A los dichos de conozco Ah, oca Tres veces M ¿Quién salga? ¿Qué camas? Tres veces M ¡Vos, su marido, mantelón! ¡Viva, oca! Como ahora es la gran final Como ustedes no han conseguido las entradas El barrio del partido Pues yo sí las conseguí Así que no No, no, no Sí, lo que pasa es que mi papi tiene diabetes Ahora en que va a ser el partido Tiene que justamente colocarse su medicina No importa con medicina y todo Nos vamos al estadio Y no nos vamos a perder esta gran final con mi papi ¿Sí? Hay estadio ¿Hace cuánto que no va al estadio abuelito? Bueno, ya son algunos años que he dejado de ir al estadio Porque ha habido problemas Dentro de los hinchas Se reunían con cualquiera equipo Y se hacía bromas y todo Nunca había broncas Pero comenzaron a hacer eso Me alejé de los estadios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, laucas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, laucas! ¡Y vamos! ¡Y gana! ¡Eso! Ya llegamos al estadio Está súper emocionado mi abuelito Y fulgente que me empieza a joder ¿Qué haces aquí, Kike? ¿Qué chucha? ¿Tú no eres de laucas? Pero mi abuelito sí ¡Ay, ay, ay! ¡Para pasable! ¡Jajaja! ¡Y dale aú! ¡Y dale aú! ¡Y dale aú! ¡Castable! ¡No! ¡Vámonos! ¡Y dale aú! ¡Castable! ¡Y dale aú! ¡Y dale aú! ¡Y dale aú te entraña! Y con casta de campeón, Aucas y su sangre nueva. ¿Cuántos años tiene hinchas del Aucas? ¡77 años! ¡Eso sí son hinchas! Y un buen toque de balón, sangre nueva, otra actitud, garra y casta. Bueno, antes de empezar el partido, vamos a retomarle ya a la... La rucosa, mi pato, vamos a poner el hinchilín. Ahora sí, a ganar Aucas. Desde que yo tuve 8 años de edad, ya comencé a verle a mi padre en el Aucas. Toda una vida para llegar a este momento. Toda una vida. Hoy o nunca. ¡Campeones! Vayas donde vayas, yo te seguiré. ¡Galibet! ¡Galibet! ¿Qué sientes? ¡Eh! ¡Resa el surrelauca! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Sí! ¡Campeones! 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 ¡Aucas! ¡Aucas! Campeón de la Aucas, la primera estrella en Huepusa. ¿Qué se siente? Campeón, Campeón. Qué hermoso, qué hermoso. Siempre hemos estado aquí, en las suegras que van malas. Esas son las grandes de los hinchas, porque los hinchas somos de tu corazón. Cuarenta y siete. Aucas, papá, papá. Aucas, papá, papá. Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama. Aucas, papá, papá. Aucas, papá, papá. Aucas, 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 papá. Aucar campeón, Aucar de mi vida, Aucar de mi amor, cédame los goles con ese marcador, vamos Aucar